bueno vamos a hacer esta captura a ver venga le voy a dar play simplemente y lo dejo que lo veamos venga y comienza pipi con el empujón está mi socio también veis esto mira lo tiran para allá me lo quitan de aquí y lo tiran para allá veis veis como se hace una especie de burbuja y y lo tiran porque aquí están las antenitas está que digo yo que absorben la energía y la tiran hacia el mar están aquí pero es que luego hay un extra por aquí por málaga hay un extra que no me acuerdo por dónde era pero creo que no es el que han utilizado para empujar eso lo mismo la han utilizado el de lepe no pero es que se ve desde aquí yo creo que han extraído desde el mismo morón y lo han tirado para afuera vamos a verlo en movimiento que como se ve mejor ahí veis y mirad cómo se ha acumulado todo lo mío y lo de mis socios mira 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 vamos a ponerlo así y de mi socio en la masca vamos a ponerlo ahora que se vean las nubes es para que veamos la línea ahí hay coño que se ha ralentizado lo ponemos a 12 horitis y ahí vamos están con el empujón de ayer y de antes de ayer todavía fijaros como ya empieza ahí a crecer a crecer la interferometría empiezan pi 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 se hace el hilo ese y pum ya la han tirado para el lado y ya lo han de bueno ya venía casi desviado mirada en murcia eh toma ya murcia murcia y en alicante hay en alicante hay en armería creo que también hay que los bastidores el empujón dios dios ya la vaya a ver llega más para arriba de francia mira hay una nube redonda pero a ver si la veo ahora mira vamos a que me dé a marcar si ya se me ha dicho antes a ver si veo las nubes redondas está está acá no si yo la vi en la cat en los radares sería pues ahora en desde el móvil si lo veía la nube redondita pero que llega así para arriba pero ahora aquí no se ve bueno venga vamos a dejarle ahí un vídeo yo creo que corto